¿Por dónde vas a bajar? ¿Eh? ¿Por dónde bajas? Por donde subí, básicamente. Es lo más seguro. Decisión... Loja. O puedo hacer un saltado así, ahí a la pileta. Un falcao. No da, ¿no? Está bien, muero por donde viene todo. Estaba alto el cierre. Yo te dije el otro día, lo fácil es subir, lo difícil es bajar. Yo creo que lo vas a lograr. De eso no hay duda. ¿Cómo? Pero tirate, que el piso está bajo acá. Acá está, acá lo van. Estaba a dos metros el piso. Sí, dos y monedas. Monedas grandes. Chiquitas. A ver. De espalda, de espalda tirate. Una huella carnea, por favor. No, Fede, está haciendo las cosas re mal. Es un simio. Espera, espera, ¿le hay una mano? No. Si necesitas ayuda, pedila. No seas como yo. No seas como Manny. No seas como Manny. No seas como yo. No seas como te. No seas como Manny. Yo tampoco aseamos ya. No seas como Taneyanos. Pero luego, de number 2.